¡Chupas! ¿Cuál es chalupa, güey? ¡Oh! ¡No, güey! ¿Que tu mamá, qué? Se está revelando el anciano. Típico, me dan las balas de escopeta, güey. Pero no está la escopeta, güey. ¿A poco ocupas? Me las pongo en la punta del pito, güey. Y empiezo a disparar, güey. Ando culeando. Ah, sí. Ah, cabrón. Porque ando bien culeado. Ah, cabrón, este güey es del radio trabajando. Y el WhatsApp se la come toda. ¿Es cierto eso? Pues de repente sí, güey. Güey, no te defiendas, por favor. No te defiendas. Estoy grabando todo para cuando lo suba. Todos sepan que se la come. Yo ocupo la negra, güey. No, ven, te voy a tirar. No, pues aquí la tengo entre las piernas, güey. En el lado del culo, yo creo, güey. Porque no mames. Este güey le hizo con las dalgas. Así campaneme los huevos, güey. Con la lengua. Estás mamando, culero. Cuero, me asustaste. No, deja eso, güey. Estas sí son cagadas y no mamadas, güey. Salté de la puta silla, culero. Primero contigo, cabrón. Aquí tengo yo. La mira. Baras verdes. Tengo un... Mira, mira. Watchate, watchate. ¿Cómo voy a brincar del edificio? ¿Están viendo el edificio mío? Sí. Observen, observen. ¿Quién trae moto, güey? Yo. Ah, me asusté, güey. Verga, ve a un vato, ve a un vato. ¿Dónde? 165. No sé yo. ¿Lo tiró, güey? La verga con el whatsapp. O sea, viene con todo el batido. Uh, lo maté. Felicidades. O sea, ya maté con los compas. O sea, por tu regalo. Curregarrote. Ahora vengan ustedes, culeros. Tiene me paro. Nada más que para la izquierda me da mala espina. Y, güey, porque son ch... Pero, güey, hay que correr, hay que arriesgarnos. Para eso estamos looteados, culero. Ah, sí es cierto, güey. El escuadrón de los sartenes, güey. ¿Estamos por el jeep? Sí, güey. ¿Y hay otro jeep? Eh... 150. Hay un Dacia y otro jeep. A la verga, hay un chingo, güey, no mames. Ah, whatsapp y agarro moto. Ah, ese este cabrón. Mira el pendejo, casi manta. No, hay luego para manejar. No, güey. Llegó al C. Cállate, culero. Llegó el señor Uber. Sí, güey. Grítales a todos dónde andamos, güey. Hombre, se pasa. Póngame un punto. Voy al LUT, voy al LUT. Póngame un punto. Vete, pero a la... Pues a la tuite escasa, güey. No hay de otra. ¿Pero acuerdes, acuerdes? Ahí estás? Sí, güey. Están LUT. Están LUT. Están LUT. Están LUT. Están LUT. A la playa, güey. A otra parte de la barra. A LEPOT. Ya no van a tirar. Uff. ¿Qué traes, güey? Ustedes digan, cabrones. Se salieron... Se salió un team, güey, de las casas de... Que estaban atrás, güey, a la derecha. ¿Aquí? LEPOT está bien LUT. Están LUT también, güey. ¿Aca? Almacé, almacé, almacé. Apárate, güey. Aquí arriba en el pinche cerro, donde sea. No, no lo dejes en la calle. No lo dejes en la calle. No lo dejes en la calle. Lo voy a meter a la pinche de esta, eh. No, no lo meto, no lo meto. Déjanos afuera. Si hay alguien ahí dentro, no. Si hay alguien dentro, no se acribilla, güey. Que no se acribilla. Órale, ve. Cómale el boom, bro. Güey, había una caja, güey, a la playa, güey. De acá de al lado. Me vale, verga, la caja. Sí, hay gente aquí, güey. No seas mamón. Pues aquí quédense. Pues sí, ¿no? Estamos en la puta villa. ¿Por qué nos traen donde hay gente? Carro, carro. ¿Querías acción, no? ¿Dónde llegaron? I don't know. Arriba de la montaña, güey. Aquí está. No, no. 150 y 165. Se me hace que por acá cayeron. Míralos, míralos. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde, güey? Entraron al otro almacén, güey. Entraron al otro almacén, güey. ¿Para qué revelas la posición, mijito? No quieren acción, güeyes. ¿Por dónde están ustedes, güey? Es que van a salir, güey. Pues sí, güey. Sí, güey. Sí, porque tienen espacio libre, güey. Por ahí tienen salida libre. Vamos caminando, pues, por el pinche allí otra vez. Pues yo digo que los esperemos mejor, güey. Nos van a cazar, güey. Pues es que estamos aquí embarrados, güey. A la zona, güey. En cuanto se empiece a mover, güey, nos van a chingar, güey. No, güey. Cúbreme, cúbreme. Yo me la fleto. No, güey. Pues ni pedo. Vámonos a la verga. No, güey. No, güey. Adiós a los pinche 5Kids, güey. Miras por 8 a la verga porque pinche WhatsApp les anunció a todos dónde estamos. ¡Hala, Joakbar! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Sabes? No veo los tipos del almacén, güey. El problema es que traemos unos güeyes atrás. Pues va a estar cabrón, eh. Eso es lo que yo dije, güey. No veo los vatos del almacén. Me da pendiente, güey. Que van a venir tres de nosotros y no los vamos a ver. Ojo. ¿Qué no ventó? Ya empezaron las bombas. Fui yo. Tenga tu cola. Bombas, bómboro, ¿entiendes? Ay, Dios bendito. Es un genio de la comedia. Ay, Franco, es que a mí ya me la pelada, güey. Yo tengo nervios, eh, la verdad. Los únicos nervios que deberías tener es cuando te cases. Sí, ¿verdad? Tengo nervios en la punta del pito y no lo ando presumiendo. Para esto lo té 400 balas de verde, güey. Güey, tarde perdemos, tranquilo, güey. Ah, perdón. Ahí en el pinche zona. Me proyecté a tres minutos. Zona, 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 cabeza. Chupas. Ya los vi, güey, por 75, güey. Vienen para acá, güey. Vienen para acá, güey. Por 75, donde estaba el jeep. Donde estaba el jeep, o sea... No te acuerdas donde cayó el jeep, güey. El vato está corriendo a la zona, güey. Va a subir por la montaña, güey. Por acá, por donde ando yo, güey. Que te maten, culero. La verga. Sacrificate por el equipo. ¿Quién está disparando con el jeep? Sí, ya lo tumbaron, güey. Lo mataron con el M24, güey. Ahí entra el M24, güey. ¡Uuu! Cerró con nosotros, putos. No tengo ni una gradada, güey. Cerró con nosotros, güey. No estoy llorando. ¿Quieres una, güey? Para entrar, tío. Ay, chinga tu cola, pendejo. Bueno, chicos. Ganen esto. Los veo aquí en mi casita. Eh, te van a ganar por estar de hot, güey. No, ya sé. Es para que volteen aquí. Si me disparan, ustedes están de dónde. Es cierto. Si venían. Es que era broma. Verga, no me voy a matar a mí. Al otro, güey. Headshot. No, man. Es muy bien. ¡Uy! ¡Ya tumbé dos! ¡Ya tumbé dos! Hay uno aquí en 120. Atrás de un lado. Oye, le di dos. Le di dos. Con la carne. Ahí puedes subir dos tiros, güey. Ya lo tumbé otra vez, güey. A ver, buscar tuyo, güey. ¡Uno! Ya lo tumbé a los tres, güey. Y se salvó, güey. Con la verga. Cuidado, güey. Se salva madres, güey. ¡Ah! Se murió. Si, se murió, güey. ¡Otra vez! ¡Cuatro! ¿Por qué veo todo gris, a la verga? Estás muerto. ¿Por qué veo todo gris? ¿Por qué estás muerto? ¡Culero! ¡Tuyo, güey! ¡Ay, cabrón! Ya te están en la mira, güey. ¡Ah, qué rico, güey! ¡A la verga! ¡Cuatro! ¡Cuatro muertes, culero! Falta uno, nada más. Falta uno, güey. Si pierden, me los voy a acochar a todos, güey. ¡Qué rico, güey! ¿Por qué no vienes de una vez, puto? ¡Ah! Estás muerto, güey. ¡Ah! Ya vio, ya vio, ya vio, ahora sí, normalito. ¡Wey! ¡Yo, si a tu mamón! ¡Me chingué todo el team, güey! ¿Por qué siempre me muero yo primero, a la verga? Mala suerte o algo así, güey. ¡Búsquelo, búsquelo! ¡De todo modo, animo! ¡Yo no maté pinche WhatsApp! ¡Yo no maté a nadie, güey! ¡Yo no maté a nadie, güey! ¡Por foto! ¡Pero yo no me he muerto! ¡Oh! 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 ¡No mames, no mames, puto! ¡Me pasé de verga! ¡Mira, mira, mira! ¡Este güey embolado, güey! ¡Primera vez que el pinche Carg me hace justicia, güey! ¡Ey! ¡Ya te mataron! ¡Ah! ¡No mames! ¡¿Dónde está, güey? ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡345! ¡Detrás de una piedra! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡No te rimes tanto, cabrón! ¡No! ¡Está en un arbusto! ¡Está en un arbusto! ¡Está bien chafo! ¡No, güey! ¡Quieres tú, Furian! ¡No mames! ¡Me lo voy a acochar, güey! ¡Me lo voy a acochar, cabrón! ¡Ya lo vi, güey! ¡A la verga, güey! ¡Hijo de la chingada! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡330! ¡Ahí va para contigo! ¡Ahí va para contigo! ¡Tú ya, Furian! ¡No lo vayas a disparar con la cara, güey! ¿Dónde está? ¡335 detrás de un árbol! ¡Ahí va corriendo, va corriendo hacia... ¡Para conmigo! ¡Para conmigo, güey! ¡Hacia la casita! ¡Hacia la casita! ¡Ahí está atrás de un árbol! ¡Ahí va, ya lo viste, Furian! ¡Ya lo viste! ¡Ya viste la sombra, güey! ¡Ahí está! ¿Si lo ves? ¡Purian! ¡Purian! ¡Carg! ¡Ahí está! ¡Ahí ya lo viste! ¡Qué buena! ¡No, no cargues, güey! ¡Lado derecho! Espérame que ya te vio! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho completo! ¡Ya lo vi! ¡Con culo! ¡Bueno! ¡ ¡Ah! ¡Ah! ¡Guyn! ¡Guyn! ¡Este visible en lo que en este mes! ¡Que está Zelda daña! Gracias.